Nervios, quiero mandarle este otro tema, por las dudas. ¿Otro más? Que a lo mejor capaz le gusta, qué sé yo. No vale, porque se van a poner celosos. Y dice así. A ver. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debería amar porque ahora pienso en ti, más que ayer. Ah, bueno, no, no, cortame todo, escúchame. Bueno, de afinación anda mal, pero de actitud, escúchame. Se ha enamorado. Un venador. Un crack, va para adelante. Y hoy hablamos de la actitud justamente. Pero quiero seguir escuchando. No, a ver, ya tenemos a tres. Rara, como encendida, te vi bebiendo, linda y fatal, reías. Y en el fragor del champán, loca reías, por no llorar. Pena, me dio encontrarte, porque al mirarte, yo vi brillar. No tenemos los datos, a ver, a ver. Sí, 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 salgo hermoso. Bueno, soy Gabriel, me quedé con las ganas. ¿Otro más? ¿Cuántas veces? No, Gaby. Vamos a mandar veinte veces. Claro, una vez está bien. Está enamorado. Me tomas y me dejas, te acercas y te alejas de mí, te miro y tú te escondes, yo te hablo y no respondes, ¿qué quieres tú de mí? Ay, te voy a interrumpir, ¿eh? Ya deja dar vueltas, olvida tu temor y ven a mí. No pierdas más el tiempo. Tiene un timbre de voz importante, llegan otras importantes, pero las financian un poquito. Yo no puedo estar. Mira, Flavia. ¡Oh! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. ¡Ay, coro! Será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. En tu cara veo cosas que no debo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar. No dejes de sorprender. Una más de niña. Te lo pido, por favor. Muy bien. Esa sonrisa. Impresiona. Algo en tu cara me fascina. A ver, ¿qué más? Acá, este es un mensaje que siguen respondiendo a la consigna. Hola, Coqui y Coquitos. Soy Yolanda y mi peor desafío fue casarme. Participo para la belleza de manos y pies. Nos dice Gianella por aquí. Siguen llegando los mensajes. Hola, Coquita. Flavia escuchándolos como todos los días. Hoy desde la cama estoy enferma. Muchas gracias por el programa. Me estoy súper divirtiendo. Yo no puedo cantar nada, Coquita. Te quiero mucho. Lo mejor para este sábado nos dice... A ver, Cintos. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. Bueno, Coqui, y aquí voy a estar con Coqui. Los micrófonos. Sí, porque ahora no quiere hablar, Oliva. Está tímido. Se siente inhibido. No, pero si yo di hoy una orden, usted la tiene que cumplir. Claro. Chiquita, queríamos que la voz masculina fuera de Oliva y vino Hernando Amin. No, Hernando Amin está como... Está penitencia por mí. Alejandro trabajó en el presupuesto, entonces me mandaron a mí. Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuerpo, Coqui, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Ah, bueno. La, 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 no me acuerdo para la letra, la, 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 la. ¡Mama de... ¡Ay, mi amor! Pero los amo porque no somos... Para, para, sí, sí. Los tres últimos del documento, estoy en el taxi trabajando. Un taxi. Qué grande. Ahí te mando. ¿Las números? 7.59. Estoy escuchando. Pero pasanos el nombre. Chao, amigos. Pasanos el nombre. El taxista impresionante. Ah, ¿es el turco? Nuestro oyente, bueno. Le faltó decir, es don Ekoca, papi. A ver. Buenas noches, mi nombre es Verónica Adiyani, mis últimos tres del DNI, 740. Bueno, participo por cantar, por los, creo que eran 25 segundos, bueno. ¡Qué crack! Inventamos, consigno. A ver. ¡Epa! En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galopa fuerte, déjalo salir. Muy bien, a ver. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Ah, no, no, un aplauso, una genia. Se llamaba Verónica Villan, si no me equivoco. A ver, arriba lo mandé, lo canté en el cole mientras estudia la nocturna de Villa Allende. Y no nos dice el nombre, mándanos tu nombre. Lo dejo en el audio, Verónica Villan. Al arranque, bueno. No me acuerdo cómo es el apellido, una crack. Mirá, nos está escribiendo, se desesperó cuando vio que estábamos preguntando. Verónica Adiyani. Adiyani, Verónica, una crack. Adiyani. ¿Piensas tú que me cuesta? No es mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti. Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente, ciertamente, agradezco que existas y te amo, te amo, te amo, te amo y te amo. ¡Bravo! Bueno, gracias, Javier. Participo por todo. Muy bien, por todo. Por todo. No, no, imperfecto. Bueno, hay cosas que les vamos a... Ay, no, 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 a ver, no te lo puedo vivir. Es como el Luciano Castro... Pará, pará. Ay, cómo se corta esto. Ay, cortame porque no sé qué bien. Ay, no te puedo creer lo que me han mandado. Una versión local de Luciano Castro. Un oyente nos ha mandado... Se está fumando un cigarro y se toca los pechos. Ay, no, no, chicos. Y no, no, era lo que sucedió en el día de hoy con Luciano Castro. Hay un audio, pero me da miedo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? No sé, ¿qué hacemos? Gustavo Marco Chávez me llama. Si me quieren buscar en Orfai, bonita, gran. Gracias. Ahí te mando un video, bravo, bravo, coquita. Ah, el taxista. El taxista. ¿Cómo se llama, Gustavo? No escuché. Hermoso nos dicen por aquí. Gabriel Sosa nos manda un audio. Tú vives con otro y yo media sola. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola. Y a mí no me hablan a ninguna hora. Vives en una esquina. Y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día. A ver cuándo es la hora. Para acercarme. Quiero sentirte. Quiero mirarte, ma. Para hablarte. Quiero contarte. Quiero explicarte, ma. Bueno. Hola, Coqui. Lo mío es pura, pura actitud. Yo no canto bien, pero le metemos onda, ¿viste? Bien. Bueno, nada. Participo por los dos mil pesos. Soy abril Sosa, dos sesenta. Abril Sosa. Abril. Qué genio. Gracias, mi amor. Chicos, es importante porque la gente nos escucha y se anima y nos manda audios. Me encanta la actitud. La misma que tuve que tener yo cuando aparecía en tele y se me acercó Tinelli y no sabía qué decirle. Bueno. Son las oportunidades de la vida, lo que hablábamos ayer con Hernán. Las oportunidades de la vida, el tren que pasa y tenés que abordarlo, tenés que subirte porque si no te subís vos, se sube otro. 3-5-1-8-59-0-8-58 para que participes por los dos mil pesos. Coqui es la jurado, mandás tu audio cantando y los dos mil pesos pueden ser tuyos. Y tenemos. Además, tenemos cena. Tenemos merienda. Merienda en Patio Burgués. Y tenemos manos y pies en Club de Guapas, aquí en Barrio Urca. Y tenemos, recuerden, un voucher, que cada voucher, tengo dos vouchers, cada uno vale por un libro. El domingo se presentan allí en Roca Bianca de 17 a 20 horas y dicen, hola, ¿qué tal? Yo me gané este voucher con un libro, me lo gané en Fernet con Coqui y allí se presentan con su DNI y de paso presencian ese hermoso evento que están organizando, este, Proyecto Trendizas. Sí, hoy se nos va yendo el programa. Estoy cansada, pero estoy contenta, no me quiero ir. Ay, a ver, Domínguez, ¿pero a dónde se fue usted? ¿Usted es panelista? Estuve investigando la cantidad de llamados que llegan por vos, Coqui, es tremendo. Todos quieren competir. Hay cola afuera en la radio, dicen. Sí. ¿Quieren venir a cantar domingo? Sí. Dos lucas donó, Hernán Domínguez, un panelista que done. Es muy raro de... Es que lo estaba haciendo porque, bueno, quería que fuera jurado y quería escuchar a la gente cantar. Escuchame una cosa, tengo una notición acá de... ¿Qué tal? Adivine qué grupo, qué banda, para mí, a ver, la mejor de Argentina, o... Sí. ¿Qué banda vuelve, Hernán Domínguez, a reunirse, entre comillas? ¿Viniendo de usted me va a decir que la de Cristina? No. Sí, sí, puede. Vamos a volver. No, vamos a... Escucha. Sí, usted lo dijo. ¿Qué banda vuelve? Poneme música y cortame esto, por favor. Poneme música y cortame esto, por favor.